Los humanos podrán comunicar su estado de ánimo al igual que animales como los perros lo hacen moviendo la cola. La extremidad cibernética que simula la cola de un perro fue creada en Japón. El peculiar invento capta el estado de excitación neuronal del portador, así como su ritmo cardíaco y se balancea como lo haría la cola de un can. Mediante una conexión bluetooth los sensores se conectan a los smartphones y ahí registran el estado de ánimo con una aplicación. NeuroWare, la compañía encargada de la producción, afirma que entre mayor sea la agitación cerebral, más rápido irá la cola y viceversa. El producto se presentó en el Tokyo Game Show y se espera que salga a la venta a fin de año. El Universal